qué tal amigos requineros cómo están primero antes que nada feliz año a todos atrasado y pues estamos ya en el primer vídeo de este año 2020 y pues antes de comenzar les quiero pedir mil disculpas en serio el día 31 estuvo muy ocupado y el primero pues ni la vi venir así que no pude hacer el vídeo esos días y pues como sabrán trabajo casi todo el día y pues no tenía tiempo posteé para el día de ayer ya para hacer vídeo y para mencionar algunas cosas que va a cambiar pero el día de ayer no salió como esperaba les voy a decir el primero pues me había contratado una nueva línea de internet el cual pues se demoraron en venir y yo salí y pues no pude instalar ese internet el día de ayer será para la siguiente semana tal vez y pues también la computadora que tengo pues si es que son seguidores del canal pues ya hace más o menos un año y un poco más la compré ya y todo acá todo acá con la máquina pero he querido he querido potenciarlo un poquito más comprándome una buena tarjeta de vídeo y varias cositas que compré ayer de hecho mira le voy a poner ahí la fotografía para que vean y por resulta que este equipo no sé qué clase es que no es compatible con la fuente no es compatible con la tarjeta y tengo que cambiar la placa y no sé qué más y pues para hacer todo eso tengo que renovar tengo que cambiar todo y me voy a hacer un gasto doble así que es por eso que me atrasé ayer la verdad que me frustré un poquito y no salió como quería el día de ayer lo planeado entonces no sé qué voy a hacer con esta máquina quizás la revenda o algo así para para poder éste invertir no y de nuevo este comprarme las piezas porque ya tengo todo lo necesario para para tener una buena máquina y mejor y pues ya con la línea que iba a tener pues iba a ser más vídeos y pues también estaba animando a hacer directos directos tengo muchas ideas en la cabeza pero por culpa de eso que pasó ayer me estanqueé un poco así que será de acá un par de semanas pero bueno eso es lo que le quería decir espero me entiendan amigos mil disculpas en serio y pues ahora sí vamos con este vídeo de pues va a ser la entrega de premios que ustedes quisieron cuando hice creo el vídeo la verdad no sé cuándo fue el último vídeo que hice hace dos semanas ya antes de 31 creo fue y pues le dije no que en ese vídeo comentarán la criatura que quisieran ganarse entonces como pueden ver aquí está el vídeo anterior que es un vídeo de lleno de regalos que lo hice creo el 24 o el 25 me equivoco entonces pues me dejaron acá todos sus comentarios ustedes de los cuales yo los específico bien claro que me pongan el nick y la criatura que quisieran ganar de los cuales mucho han hecho y muchos también han puesto varias crías y su nick y les diré porque son comentarios inválidos ya que me pongan varios comentarios unic y varios varios comentarios a la vez no la idea era solamente poner como este caballero de acá era una basílica bueno este aquí no vale no porque es basílico sin lo tenía que poner solamente una cría lo que es validez por ejemplo aquí quiero un soccer lopardo y su nick era algo así simple entonces pues ya elegí y son 44 los participantes de los cuales pues han puesto para poder entrar a ese sorteo han hecho bien el comentario ya aquí están todos los 44 pueden revisarlo pueden pausarlo pueden revisarlo un momento y bien pues vamos a hacer una vez el sorteo ya el sorteo de los cuales pues aquí como ven la última vez que hice sorteito fue con esta paginita esta pequeña ruleta y pues aquí están los 44 de acuerdo y vamos a hacer la dinámica simple como son tres sorteos para tres ganadores he estado viendo ahí pues la mayoría quiere un pelotero que es su shenlong o quiere su sol canon la mayoría está optando por esas criaturas así que es fácil ya que se vaya pues un shenlong un sol canon y el pelotero y vamos a hacer la dinámica así en este en este primer sorteo como son tres ganadores voy a girar tres veces y el primer el segundo no vale y el tercero es el que va a ganar en la segunda dinámica va a ser el primero no vale y el segundo es el que va a ganar y en la en el tercer intento si de frente el primero es el que gane de acuerdo así que pues vamos de una vez a sortear vamos a bajar el volumen porque el primero obviamente no va a ser el ganador pero vamos a ver a ver quién fue el que es el primero que va a caer pero lamentablemente no va a ganar así que pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya quedó ahí y a ver quién es carlos navarro dice hola soy nuevo desearía la criatura pirata ni pues amigo lo siento no pudiste ganar esta vez ya y ahora como para atrás será acá ahora si vamos al segundo intento ya el cual pues tampoco no va a ser el ganador es el tercero aún pero pues voy a estar leyendo su comentario ya del que caiga así que pues vamos vamos a ver a ver quién sea quién es quién es quién es el que no se va a llevar su criatura en este segundo intento uy miren eh iba a caer aquí pero cayó en el amarillo a ver vamos Efraín de Vera feliz navidad dice causa yo quiero un peloterito pues amigo lo siento mucho y muy bien amigos este sí es el tercer intento el cual va a ser el ganador el primer ganador de tres ganadores en este sorteo así que vamos a ver mucha suerte a todos ustedes amigos míos y vamos a ver a ver vamos a ver quién es el ganador de la primera criatura en este videito a ver vamos vamos sigue girando ruletita a ver qué color me vas a dar será rosado será el otro rosado será ese medio verde y pues sí es el verde muy claro y bien ahí lo tenemos es que la verdad ok ya cállense cállense y pues aquí tenemos el primer ganador que es poradix dice quiero un black dragon nick swarman muy bien amigo poradix ya el usuario poradix se acaba de ganar el black dragon de acuerdo muy bien ahora sí vámonos por el segundo ganador ya saben que este segundo esta segunda dinámica el primero no gana y el segundo es el que gana así que pues vamos con esta primera vuelta ya del segundo sorteo para el segundo ganador y pues este ganador que estamos por ver ahorita quién es pues lamentablemente no se va a poder llevar pero muchísimas gracias por participar en este sorteo amigo y pues vamos a ver qué color toca ahora yo pienso que quizás el azulito no no va a llegar el azulito uno de esos verdes uno de esos verdes es y pasó al siguiente verde ya está fijo que se queda ahí y pues no te mereces aplausos amigos porque eres el que participó pero no ganó lamentablemente diego areste y dice hola quisiera el solcano nick diego pues lo siento mucho pero muchas gracias por participar ahora sí vamos a por el segundo ganador de este sorteo de las tres criaturas que ustedes mismos eligieron y pues esta vez si va a ser el ganador de la segunda criatura vamos a ver en qué colorcito cae vamos 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 sigue girando sigue girando a ver qué colorcito va a caer esta vez pienso que el azul eh a ver quién será el afortunado azul uy 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 por poquito amigo azul no sé quién no sé quién fue pero el azul se ve más llamativo ahí en todo y pues aquí aquí está fernando mota muy bien amigo fernando mota dice quiero un pelotero normal el chiquito nick vegueta 12 13 13 muy bien amigo muchas felicidades eres el segundo ganador de este sorteo el primero lo tenemos aquí y pues el segundo aquí ahora sí vámonos por el tercero ahora sí este es el tercer ganador de la tercera cría que ustedes eligieron pues esta vez sí a la primera va a ser el ganador así que mucha suerte a todos amigos y gracias por participar a ver vamos a ver quién quién es el ganador de esta tercera cría ya salió el dragón negro ya salió el pelotero chiquito quizás aquí salga lo que estaban pidiendo no el sol canon el sol canon también estaban pidiendo shenglong estaban pidiendo así que puede salir una de esas dos crías a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver qué color cae yo digo que el verde ese verde va a caer sí a ver quién es el afortunado y vamos muéstranos ya muéstranos ya aquí lo tenemos amigos al ganador excelente excelente aquí tenemos al tercer y último ganador que es legends dice quiero mi arañita blanca papu nick neo ya pues bien aquí tenemos ya a los tres ganadores de este sorteo amigo muchísimas felicidades a los tres y pues ya voy a proceder a pasarle sus criaturitas a cada uno de ustedes muy bien amigos para finalizar con el video voy a hacer una vez la entrega de premios a cada uno de ustedes y pues el primer ganador ya saben que es el usuario por adit y pues quería un black dragon un black dragon y su nick es es warnan no es warnan sí debe ser así con www es warnan escríbanme bien su nick amigos porque si no da no voy a poder eh como poder pasarles ya su nick aquí pues sale es warnan espero que sea no vamos a poner chef felicidades así que pues vamos a ver muy bien acaba de enviarse el primer premio el segundo premio es para fernando mota que pues él quería un pelotero chiquito muy bien vamos a hacer vamos a hacer la entrega de una vez al usuario fernando mota gracias por participar vamos a poner su nick que es vegeta 12 13 13 aquí está de parte de tu gran amigo chef felicidades amigo y pues ahí está segundo premio entregado vamos a por el tercero muy bien tenemos el tercer premio ya por entregar al usuario legend gracias por participar amigo vamos a poner tu nick que es así en mayúscula aunque la mayúscula no 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 es tan importante pero ahí está de parte de tu gran amigo chef felicidades y muy bien ya he procedido a pasar los tres regalos a los tres ganadores muchas gracias por participar amigos la dinámica fue muy simple pues para los que no han podido ser convocados digamos no al sorteo por haber escrito mal tal vez por haber puesto este por haber escrito un comentario que no debió escribir pues tengan presente para la otra cuando les diga cuando le señale en algún próximo sorteo y pues nada amigos espero les haya gustado este video muchas felicidades a todos gracias por participar y nos vemos hasta el siguiente video y también pues hasta el siguiente sorteo no que me he retrasado ya saben por qué cuál fue la razón pero serán recompensados yo sé que van a ser así van a ser recompensados todos ustedes y pues se vienen cosas mejores ok así que pues nada nos vemos hasta el siguiente video